Muy buena gente de YouTube que esté viendo esto resubido, esto lo hicimos en directo en ambas plataformas, así que recuerda seguirme tanto en el moradito y por supuesto aquí en YouTube si es que no me sigues. Así que bueno, empecemos con la lectura, la vamos a hacer desde el inglés temprano el día de hoy para evitar cualquier spoiler porque salió muy tempranito, es un capítulo corto, entonces ya démosle sin tanta intro. Unos pocos días después del combate a muerte en México, un encuentro de MMA, artes marciales mixtas, en Japón, bueno pregunta aquí el narrador, y vemos tal como nos quedamos la semana pasada con Wampo persiguiendo al pequeño gato negro. Raúl 1412, el perro persigue, el gato es perseguido. Ojito, vamos a ver, recuerden que teorizamos que esté el gato en miata, así que miata debía estar por aquí, pero bueno, parece que no está en el árbol, porque debería estar como justo escondido y creo que sería muy descarado, así que no sé, quizás no esté miata por acá y se la haya perdido o algo así. Bueno, vamos a ver, ya no vamos a especular tanto. High Jepinibus Cantrat, démosle. Vemos a Wampo persiguiendo al gatito con la lengua afuera, Kumilon mira mientras hace mucho ruido por estar desplazándose. Lo persigue para un lado, lo persigue para el otro, no la cara de Wampo. Oye, esto literalmente son como Hippo y Miata, o sea, 100%. Hippo aquí muy feliz, muy acosador con Miata, Miata rechazando todo el amor tan vigoroso que le quiere dar Hippo por todas partes. Me gusta, me gusta. No, ya está atacando. Ojo, se vendrá un combate. No, el gato rechazando el amor de Wampo. Definitivamente son como Hippo y Miata, sin dudas. Empieza a bloquear todos los golpes de Wampo. Intenta abrazarlo, supongo, porque no vemos a Wampo agresivo jamás. Bueno, no agresivo en este caso al menos. Y esquiva completamente concentrado al gatito. Morikawa no está dando... Esto es todo lo que vamos a tener del Hippo versus Miata. Capaz, eso nos quiere decir Morikawa. ¡Ojo! Una contra. Queda tiritando el pobre Wampo. Y al igual que Hippo, después de recibir un golpe fuerte, sigue persiguiendo, sigue con la persecución. Esto es tal cual una pelea de Hippo, sin lugar a dudas. Y veo nuevamente a Wampo persiguiendo al gato. Estas cosas son las que a veces encontramos innecesarias del manga. Genial, gracias por ser un traductor saludo. Este tema de que se alarguen muchas páginas con esto. ¿Qué está sucediendo con ellos? Dice Kumi, mientras veo aún como Wampo persigue al gatito. En algún punto, el gato comenzó a estar por aquí. Bueno, como a vagar o moverse por aquí. Wampo realmente lo quiere. Pero el gato piensa que él es muy molesto. Literalmente es como mi piñata. Esto lo dice Taihei Kintaro. Y está aquí y nos habla acá. ¿Tú pensarías que él simplemente dejaría de venir? Si es que fuese tan molesto. Se refiere al gato. Pero me pregunto, ¿por qué sigue viniendo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Interesante! O sea, dicen básicamente que si al gato le molesta tanto Wampo, ¿por qué sigue viniendo? O sea, llevan unos días viniendo, ojito. Me siento mal por Wampo-kun, dice Kumi. Sí, porque sigue siendo golpeado. Sí, pobre Wampo que es siendo golpeado. Wampo definitivamente tiene más poder destructivo. Todo lo que tiene que hacer es darle uno bueno, dice Taihei. Él es genial por eso. Justo como el maestro, dice Kintaro. Tal cual es este round y pobre sumiata. Kumi mira a todas partes y Wampo la huele. O se echa en ella, no entiendo muy bien el panel. Kumi lo mira. Ese gato fue a casa, le dice Kumi, y lo empieza a acariciar. Había escuchado que Makunochi-san volvía el día de hoy. Volvía a casa el día de hoy. Creo que voy a esperarlo con todos los demás. ¿Podríamos ir a pescar mientras esperamos? Le dice Kumi a Wampo. Y Wampo muy feliz. Kumi se ríe con un one. Nosotros iremos también. Oh, Anesan trajo su propia caña. Wow. Dicen aquí Taihei y Kintaro. De nuevo, Itaeki nos habla aquí. Si es que atrapo algo, podemos hacerlo por turnos. Es decir, ir pasándose la caña de pescar e ir pescando cada uno. Hasta ahora el capítulo es bien flojito. Ya llevamos seis páginas y no ha pasado nada. Vamos en la mitad, así que espero que quede algo interesante. Ella incluso trajo su propia caña de pescar. Ella realmente es algo. Como algo importante. Como que de verdad le interesa a Ipo. Senpai. Cuando vuelvas. Asegúrate de ir a verla a ella primero. Eso lo piensa Itaeki mientras siga a los demás. ¿Se vendrá una bomba? Ojito. Ojito. Hola, estoy de vuelta. Dice Ipo. Ojo, elige el jefe. Ok, el jefe no está en el hospital. Hasta ahora nada. De hecho no tiene tantas ojeras, pero sí se ve demacrado. Buen trabajo allí, dice el jefe. Pues Ipo no hizo nada. He aprendido demasiado, dice Ipo. Mirar un combate como así de increíble, así como del peak, de lo más alto, de tan cerca, tuve demasiado sentimiento, dice Ipo. Como cual. Parece que como el retador no tuvo el suficiente tiempo para prepararse para un combate por el título mundial. Sendosan apuntó como que hizo referencia a que no tenía la suficiente sed de sangre. Incluso yo pensé que la atmósfera estaba demasiado relajada, pero recordamos esta escena que narré hace bastante poco. Wally con las ardillas y bien feliz con Miguel. Recuerda las palabras de Miguel, se libre y solo diviértete. No vean a la derecha, todavía no estamos leyendo a la derecha. Vemos aquí a Miguel frente a Wally cuando elijo aquí 10 palabras. Bueno, Miguel-san es un increíble entrenador y segundo. Como para hacer la mejor... Para sacar lo mejor de la habilidad de su boxeador y de su personalidad, él preparó un ambiente perfecto de entrenamiento y los consejos, y los mejores consejos. Antes del combate de Wally, Wally me dijo que él tenía algo que quería mostrarme. Ojo, creo que se viene la última página. Y yo lo vi. Él hizo todo e incluso más. Y vemos a Wally aquí recostado. Parece que él se retirará. Oh, no será cierto. Esto lo habíamos discutido lo que dice acá. Oí que su ojo derecho podría jamás recuperarse por completo. Supongo que desde el principio, el resultado del encuentro no fue una prioridad. Ser retado personalmente por el oponente más fuerte, creo personalmente que ellos querían darlo absolutamente todo lo que tenían. Todo a Ricardo. Miguel-san, Wally-kun. Y también aquel que le dio todo lo que tenía de vuelta. Ricardo. Básicamente lo que dicen aquí es que Miguel y Wally dieron absolutamente todo lo que tenían. Pero Wally también le devolvió todo lo que tenía. Todo acerca de ellos fue espectacular. Dice Hippo pensando en Ricardo con aquel cinturón. Empieza a temblar de emoción y presionan su puño en su corazón. Uf, no sé qué pensar. ¿Tiene ese ardor necesario para regresar? ¿Será eso? Pero su rostro se veía muy tranquilo. Aquí no, pero después sí. No fue suficiente. No fue el impulso suficiente. Es algo que yo ya había previsto antes. O sea, bueno, nosotros en general, no yo. La comunidad algunos sí, pero creo que la mayoría sabíamos que esto no era lo suficiente para Hippo. No sé qué cosa manda colorear esta semana. Pero sí, posiblemente sea más cercano al final del capítulo. Uf. Bueno gente, si llegaste hasta aquí y estás viendo resubido. Recuerda seguir el moradito. Vamos a hacer otro directo a la noche. Así que eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.